La fundación taiwanesa Simply Help realizó la donación de 12 computadoras de escritorio, las cuales serán distribuidas en centros educativos de Managua, Masaya y Rivas, y servirán para fortalecer los aprendizajes con innovación y creatividad. La entrega se hizo a través de la Embajada de China-Taiwán en Nicaragua y se efectuó en el Centro Educativo Héroes y Mártires de Jilwa, ubicado en el municipio de Matiare. A este evento asistió el embajador de la República de China-Taiwán en Nicaragua, Jaime Chi Mu Wu, la ministra de Educación Miriam Raudes, estudiantes y docentes del centro. Las computadoras serán distribuidas a los centros educativos Guillermo Ampielanza de la Concepción Masaya, Eloy Canales de Rivas, San José de los Ríos de Ticuantepe y Héroes y Mártires de Jilwa de Matiare. Todas estas forman parte del proyecto de mejoramiento de la infraestructura escolar que financia la Embajada de China-Taiwán. Para Noticias 12, Fabiana Plata. Y Mediacacha 10, Fabiana Plata. Y Bedar. Y Mediacacha Mu y mas que y